El que se mueva Con permiso chica No mames Viene, viene, viene No Nada, nada, nada Nada, no les hago esto, ya ganamos la banda Trabájele, mi hijo, trabajele Yo estoy arriba de ti a tu derecho ¡A la madre que es esto! Tuvieron la misma idea solamente que Se la colaron al carache Confías en mí Me fue a mi con Katana ¡No! Una buena ulti ahí No será mejor otra ulti ¡Le fallé todo! ¡Lo siento mucho! Ey, pero puta madre, brú ¿Qué? ¿Qué? ¡No se murió! ¡149! ¡149! ¡Nunca puede ser! ¡En serio, cacho! ¡Lo siento, hombre! ¡Uy! ¡No he podido usar mi ulti, güo! ¡NOOOO! ¡PUTA REINA HIJA DE PUTA! ¡Me voy a abrir las piernas a esa tapa, perra! No... 70 chamber ¡No! ¡Se me acabó el TP! ¡Cutting through! ¡Pero estaba solo este hombre, que pedo! Si ¡Justo me di la vuelta! ¡Estaba solo! ¡Justo me di la vuelta, marica! Es 61, me está picando el ojo ¡Ay, en piso! ¿Por qué le estaba en el piso? El que costa un tiro, 105, se la metí ¡Ay, qué rico, papa! ¡Ay, no me digas esas cosas, compadre, que me estremezco! Vamos por el nopal, bro Bueno, usted calladito, ¿no? Ahí tienes, ahí tienes cosas Nopal ¿Sabes qué, feclón, pa? Nopal ¡No! 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 ¡Nopal Un cuchillo ¡¿Una bala? ¡Una bala, una bala! ¡Una bala, una bala, uoia! ¡Es, hijo ! ¡Hijo de puta, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Una bala! ¡Ahí lo viste! ¡Eso, hijo de puta, eso! ¡Si viene! ¡Okey! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Ay, no! si oooooooh ahí el nadeño ok eh 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 puerta muchas dobles resionados 1 enemigo permanente caramba ¿Qué hice? 40, 40 Entró corredor 40 también Uy, qué hice Te digo, esta arma es contra guerritos La gente no sabe jugar contra esta arma Aquí no hay chavis, ¿o qué? Están en medio Enemies, más Aquí ¡Los puñales! ¡Los puñales! ¡Los puñales! ¡Los puñales! ¡Se a tan t- Un enemigo, restante Venga ahí Reloading ¡No la mata! ¡No la mata! ¡No la mata! ¡No la mata! ¡Es aquí! ¡Dispérame a mí! ¡Dispérame a mí! Vamos, coño, vamos Oh, I can be so much more.